muy buenas a todas y a todos espero que estéis bien hoy os traigo una receta muy colorida voy a preparar una ensalada jardín que es especial por su color de ahí viene su nombre estos son todos los ingredientes que voy a usar y tengo aquí un vaso de arroz recomiendo para esta receta arroz basmati es un arroz aromático y la verdad es que queda queda muy bien en esta receta le da muy buen sabor pero si no tenéis podéis usar cualquier otro tipo de arroz el que más os guste un limón voy a usar el zumo para alinear las ensaladas ya veréis como lo hago no voy a usar vinagre tengo aquí tomate con cebolla morada y perejil picado tengo aquí también pepino lechuga de iceberg yo uso de esta iceberg porque es más tierna y a nosotros no me gusta más tengo también aquí una lata de atún unos 170 gramos de atún y aceitona verde deshuesada también picada está todo picado ya lo tengo ya todo preparado para ir avanzando en el vídeo tengo aquí también remolacha partida en taquitos de huevo duro huevo cocido patata de esta de ensalada también la tengo ya cocida y partida en tacos tengo aquí magonesa y aquí tengo un popurri de verduras que lleva pues guisante maíz zanahoria rallada judía verde y con todo esto vamos a empezar ya veréis qué receta más bonita lo primero que voy a hacer ya tengo el arroz cocido y bien lo he puesto en agua fría para que se enfríe bien y lo tengo bastante bien escurrido si lo ponemos el arroz con agua caliente así perdón con el arroz con en caliente con la mayonesa se cortará entonces le añade un poquito de sal no mucha porque el atún ya le termina de dar un toquecito de sal y aquí con el arroz lo que voy a incorporar es eso el atún y las aceitunas picadas lo vamos a remover un poquito y vamos a echar la mayonesa ya veréis qué rica está y qué bonita va a quedar pues teniendo todo esto lo mezclamos bien vamos incorporando bien la mayonesa si queréis un arroz así con mucha más mayonesa pues le echáis un poquito más de cantidad pero la verdad es que yo voy a hacer una ensalada grande luego ya depende de cómo la queráis si queréis una ensalada un poco más pequeña pues echáis la mitad yo he echado un vaso de arroz si queréis más pequeña la ensalada pues vais echando menos cantidad hacemos así lo aplastamos cogeis un plato una fuente grande para que nos quepe para que así pueda caber toda la toda la ensalada todos los ingredientes este plato grande y lo que hacemos es poner así en el medio en la mezcla del arroz con el atún y las aceitunas dejamos así un poco lo cuadramos un poquito que quede para que quede bonito lo siguiente que voy a ir haciendo voy a ir aliñando nuestras ensaladas voy a echar un poco la cámara para atrás y ahora en vez de echarle vinagre lo que le voy a hacer es echarle limón zumo de limón sale mucho más rico entonces le echamos así unas gotitas de limón aquí en un pepino igual hacemos exactamente lo mismo con todo con el tomate la lechuga menos con las verduras le echamos también un chorrito de aceite de oliva y sal una pizquita lo que es la punta de una cucharilla lo vamos a mezclar todo lo mezclamos bien a las patatas que tenemos ya cocidas solamente le vamos a echar un chorrito así de aceite de oliva y sal luego ya para decorarlo pues le espolvorearemos un poquito de perejil picado y al popurrí de verduras exactamente lo mismo que con las patatas echamos aquí un buen chorro de aceite de oliva así y sal y mezclamos una vez que ya tenemos todos los ingredientes aleñados vamos a montar nuestro plato esto ya lo dejo a vuestra decisión el orden el orden no altera el producto como se suele decir pues vamos a poner así vamos a ir alternando ponemos un poquito de verdura aquí y otro poquito al otro lado cogemos un poquito de remolacha cogemos la mitad en un lado y la otra mitad en otro lado y la vamos poniendo así ahora pondremos el pepino así vamos intercambiando un poco los colores al lado del pepino vamos a poner el tomate así de esta manera es una rara una la verdad es que esta ensalada es que tiene de todo y es que aparte de buena es de estas comidas que entran por los ojos eso es lo importante también cuando una comida te entra por los ojos te parece hasta más rica ahora ya vamos a coger la patata vamos a poner una poca cantidad abajo y colocamos la lechuga por arriba de la patata así formando como una cresta y por último el huevo lo vamos a poner así por el borde del arroz lo he partido en cuatro partes iguales lo ponemos así decorando le damos así un toquecito verde para que nos quede bonito y este sería el resultado de nuestra ensalada de hoy mirar que cosa más rica y más bonita esta es nuestra ensalada de jardín espero que os guste probarla ya me contaréis y nada y nos vemos a la próxima adiós que aproveche